Mi amor, me mandaste una bala en corazón Mi amor, a ti y adiante una vacación Vamos a la pelea, me mandaste un color Perdida bien y tu nada se abruta en mi corazón Tu besos a bien alcanza, mis caricias al rincón Tu besos a bien alcanza, mis caricias al rincón La zona muerta en nuestra pasión Y en el final, un grito sin ti y el dolor Buenas noches Buenas noches Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir